Es hora de entrar, ¿sí? Ya es hora. Entra, entra, ajá. ¡Venga, mira, escucha! ¿Qué es eso? ¡Yan, vale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos secuestraron. Pero si ustedes están en el barco, ¿qué pasa? ¡Sí, nos robaron! ¡Nos secuestraron! ¡Ayuda! ¡Venga, hermanito! ¿Yan, qué pasó? Me lastimaron. ¡Deja de decir eso! ¿Qué pasó? ¡No, nos lastimaron! Bueno, salgan, 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 salgan. ¡Yan, vale! ¿Yan, porque estás así, nuevo look? Nuevo look, negro. ¡Vale, lo que conseguí! Y, vale, tú sigues igual. Sí, yo sigo mal. ¡Eh! Manzanas. Bueno, miren. Me corté la barba. Miren lo que encontré. Ah, Máximo, Máximo te robó el cuchillo. No, él me dio. Él no me hizo nada. Eh, ¿mian? Eh, ¿por qué? Yo le voy a dar. ¿A ver, tienes tu cuchillo? No, ya no tengo cuchillo. ¿No te guardé el cuchillo ese que tenías? Sí. Bueno, bueno, dáselo. Bueno, escucha. Escucha, Yanni, bailen. ¿Qué? Miren, en este lugar, nos encontramos por el mapa ese que había en el barco. Sí. Pero, escuchen, ¿no los han secuestrado los piratas? Sí. Decime que el capitán James no sigue vivo. Pues, sigue vivo. ¿Sigue vivo? Sí. Ah, bueno, escuchen. Estamos en una guarida secreta. Parece que es de piratas porque, miren, les gusta leer. Y creo, creo que puede haber una guarida secreta. Miren, trajimos a Pupi. Hola, Pupito. Escuchen, creo que hay una parte secreta, creo. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué pasa? Mirá, mirá, mirá. Mirá este libro rojo. Acá. Monger. Bueno, escucha. Escuchen, en serio. Miren. Hay que intentar destruir a los piratas hoy. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Creo que hay una parte secreta por aquí porque si hay un... Sí, yo vi. Porque es lógico que si hay una guarida pirata secreta, hay un tesoro secreto. ¿Por qué no se roban las monedas que están por los bordes? ¿Eh? No, estos son manzanas. Ah, bueno, son las manzanas. Bueno, vamos a fijarnos si hay cosas. Ian, Ian, ¿cómo pasó? Ustedes estaban en el barco investigando. Pero, nosotros estamos investigando hasta que un punto vimos a un pirata y nos robó. O sea, nos secuestró. ¿En serio? Nos tapó la boca y nos llevó. Pero, ¿por qué no pelearon? Nos llevaron armas. No, nos llevamos. Estábamos así simplecitos. Y la pistola. Y la pistola. Ah, cierto. Tenían que haberse llevado. Máximo, sal de ahí. Estoy investigando. Que salgas. Bueno. Espera. Espera. ¿Y esto? Porque creo que aquí hay algo. ¡Eh! Mira. ¿Qué? Una palanca y un pico. Quiero que acá hay algo. En serio. Vamos a quitar. Quita, quita, quita esto. Yo también tengo este pico de madera. Quita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh. Permiso, permiso. Hay oro. Hay oro. Horacio. Y. Acá toma tu mensaje. A ver. Se abre así. ¡Huey, oro! Les digo que. Espera. ¿Y esto? Puede haber algo. Eh, miren. Hay una espada. Sí. Una espada legendaria. Ya les va a servir. Ya les va a servir. Bueno. Escuchen, espera. Ya te lo doy. Ya te lo doy. Espera. Acá el oro. Roben es oro. Bueno, Máximo, toma el pico. Ah, bueno. Yo voy a ir picando todo. Vos pica todo y yo voy a ver si no vienen piratas. ¿Todo llevo? Llévate todo. Bueno. Todo. Necesitamos todo. Y las lámparas déjalas. Porque. ¿Nos vamos? No, no, no. Debe haber más cosas por aquí. No puede haber solo oro. Yo sé a dónde. No estoy hablando mucho en el video. Sí. Oye, puedes hablar un poco. Sí. ¿Y desde cuándo tienes auriculares, gamer? Es que se volvió youtuber. Me lo vi youtuber. O sea, se volvió famoso. Le subió la fama por subir videos conmigo. Bueno, escuchen. Tenemos que ver cómo podemos hacer. A ver, yo me llevo a Pupi. ¿Y eso? Ah, son cosas. Cosas tiradas. Cosas que nos sirven. Tengo tres de oro. Bueno, ¿tienes todo? Sí, tengo todo. Bueno, escuchen. ¿Qué podemos hacer? Pupi, ya no te vas. Oigan, tendríamos que equiparnos cosas, ¿cierto? Yo voy a robar todo lo que pueda. A ver, Maximo, toma. Dame el cuchillo. Tengo en mi espalda un creeper. Dame el cuchillo. Bueno, me voy a caer un minuto, ¿ok? Bueno, nosotros tenemos que hacer cosas. A ver, Ian, toma tu cuchillo. Dámelo. Que es tuyo. ¿Y cómo mato a personas? ¿Y cómo se dice? ¿Y valen? ¿Y cómo mato a personas si me diste el cuchillo? Tendría... Bueno, cuando vengan los piragotas. Maximo, toma. Toma tu... Toma. La espada legendaria es para vos. La espada legendaria es para ti. ¡Eh! ¡Sácate la espada! ¿Eh? ¿Qué pasa? Te hace invisible. A ver. Punte, ya veo. Tengo regeneración, resistencia e invisibilidad por dos. ¡Bueh! ¿A dónde estás? ¡Oh! Tiene mucho. Valentina, mira lo que conseguí. Bueno, vamos a hacer... Bueno, vamos a hacer cosas y ya volvemos chido, chicas. Bueno, bueno, chicos, ya vemos hacer cosas. Escucha. Toma, Valen, lo que encontré es un cuchillo. Gracias, pero por ti. Un cuchillo, un martillo. No soy asesino. No soy asesino. Un martillo. Y encontré una nueva espada. Yo quiero esa espada. No, esa espada para mí. No, para mí. Toma esta. Tú ya tienes la legendaria. Bueno, bueno, escuchen. ¡Soy un martillo! ¿Qué es eso? ¿Y ese sonido? ¿Quién es? No sé. A ver, fíjate. ¡Eh! Son un montón de piratas. Fíjate quieto. ¿Qué? Es el pirata James. ¿Quién son pejas? Son piratas. ¡Trollator! ¿Quién son? Son los piratas. ¿Qué? ¡Trollator, reina! Te aviso que no hay muertos. ¡Yo no pelé! Chicos, necesito que salgan y peleen todos. Yo iré por ese malvado. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No tenemos que tener miedo! ¡Tenemos armas! ¡Por Argentina! ¡Ven aquí, James! ¡Vas a morir! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No me puedes derrotar! ¡Maldito! ¡Aquí estoy! ¡James! ¡Prepárate al querer muerto! Eso lo veremos. Pelearé contigo hasta el final. ¡Deja, gana! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡No tengas miedo! ¡Es que tengo miedo! ¡Hay lava! ¡Espera! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hazlo, venja! Lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. ¡Muede! ¡Alto! ¡No lo hagas! ¡Si te... ¡Ten piedad de mí! ¡Piedad de todas las personas! ¡No has tenido piedad con nadie! ¡Hija! ¡Espérame! ¡Yo soy yo! ¡Yo seguro! ¡Tú lo veremos en el infierno! ¡Eso lo veremos, maldito! ¡No lo tires! ¡No lo tires! ¡Adiós! ¡No! ¡Ya derroté a todos! ¡Listo! ¡Lo derrotaron a todos, chicos! ¡Sí! ¡Lo derrotamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No se lo ve! ¡Pero dijo que iba a volver! ¡No! ¡No! ¡Dijo! ¡Ya están muertos! ¡Le lo aseguro! ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡Creo! ¡Mira todo eso! ¡Chicos! ¡Hemos ganado! ¿Dónde están? ¡Estamos ahí adentro! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Vale, chicos! ¡Chicos! ¡Escuchen! 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 ¡Eh! ¿Dónde están todos, Máximo? ¡Fuiste a hacer cosas! ¡Escuchen! ¡Ya! ¡Ya hemos derrotado a todos! ¡Máximo! ¡Creo que podemos! ¡Valen! ¿Ya descubriste cómo podemos navegar? ¡Sí! ¿Seguro? Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, la próxima vez, chicas, ya no estaremos más en esta isla. ¿Podemos escapar? ¡Sí! Bueno, este será el último sacrificio de mi capitán. ¡Hasta la próxima vez!